Estás visitando el vagón cultural del Juan L. Ortiz, donde funciona hoy por hoy el taller literario infantil Piensa Cuentos. Este taller literario infantil que aborda, digamos, las edades de 9 a 11 años de niños y niñas de Paraná, donde vienen a recrearse, jugar, expresarse, pero fundamentalmente también a través de los juegos y de las experiencias didácticas que planteamos, aprenden a escribir poesía. Son la nueva generación de poetas de Paraná. Así que estás en este taller literario infantil cultural Piensa Cuentos. Hoy, ¿cuál es la consigna? La consigna, como hay chicos nuevos que se han sumado, sobre un papel, ellos van a crear una letra especial, una tipografía, la que a ellos se les ocurre, van a escribir su nombre. Primero, para identificarnos. Después vamos a poner tres o cuatro cosas que nos gusta hacer. Como este es nuestro espacio, ellos lo van a intervenir, dejando su nombre, las cosas que les gusta, y mirar siempre el nombre del otro, para que quede puesto, no es cierto, expuesto, van a ver el nombre del otro amigo y recordemos que nos gusta hacer. Porque los niños tienen que aprender a conectarse con los juegos, la poesía y la creación a través del respeto con el otro, del conocimiento del otro, y todos juntos, de manera colectiva, hacer. Es la mejor forma de crear, haciendo. Mirá, es un lugar expresivo, expresivo porque los chicos dan lo mejor que tienen. El docente tiene que tomar de los chicos lo mejor que tienen, potencializarlo, mostrarlo y exhibirlo. Y acá los chicos no solo crean desde las artes plásticas, desde la teatralización, que es un aspecto también que abordamos, y la oralidad y la escritura. Los chicos generan esa empatía con la poesía y con la creación de manos, ya te digo, de las actividades que les presentamos aquí. Todos los días sábados, de 9 de la mañana, a 11 horas, se abre este taller. Y hoy, cuando todo cuesta, este taller es gratuito. Los padres no tienen que traer absolutamente nada de dinero. La única colaboración que se les pide, tal vez, es alguna revista vieja, como para recortar, porque jugamos mucho con las palabras, hacemos collage, creamos historias con texto que recortamos de las revistas con palabras. Las palabras nos dan una idea y de ese día se crean los textos. No pedimos nada, es gratis, es tener la decisión de venir, porque este taller no solo apunta a la expresión de los chicos, sino también creemos que es un complemento para ayudar a la labor docente, que es mucha, por cierto, para que los chicos lean, comprendan, se expresen y tengan una buena oralidad el día de mañana. Así que es un complemento. ¿Qué mejor que en este lugar que ha sido acondicionado para ello? Es un lugar que era un viejo vagón que había quedado abandonado por la falta de uso, era un vagón correo. Y como podrás ver, se ha acondicionado con el trabajo de muchos, de a poquito, de a poquito, y es este el lugar en su mundo. Me decía profe, un chico me decía, profe, yo quería tener una casa en el árbol y no la podíamos hacer y ahora tenemos el vagón. O sea, eso es lo que lo conecta a los chicos con estas actividades. Si están motivados y se empoderan del espacio, las realizaciones son posibles.